Transformes la era de la extinción, parte 4 Ya estoy listo, mi película casi sale Ahora solamente necesito sonar la película Y se las paso a ustedes en mi canal Para que la vean Es la película, se llama Transformers 4 Age of Extinction O la de la extinción Listo, ya después la verán Si quieren verla si les interesa Y pues, suscríbanse